¿Quién no recuerda Pokémon? Pokémon. Esta famosa serie lanzada en Japón en 1996 donde el protagonista llamado Ash Ketchum de Pueblo Paleta tiene el objetivo de convertirse en maestro Pokémon con la ayuda de su leal y fiel amigo Pikachu, un ratón de color amarillo con apariencia dulce y tierna. ¿Quién no recuerda? La actual y extraña coloración de tono amarillo, fue descubierto a mediados de noviembre de este año. Este simpático y curioso amigo ha sido apodado como Pikachu, por los usuarios de Internet, según reporta de la clínica veterinaria que acogió al animal. Normalmente el pelaje de esta pequeña zarigüeya debería ser de un tono rojo cobrizo y gris oscuro. El color amarillo se debe a los bajos niveles de melanina que tiene el animal, a raíz de una mutación genética, explicó el médico veterinario Stephen Raines. El pequeño Pikachu, apenas cuenta con unos 5 meses de vida, los expertos argumentan que este extraño espécimen probablemente se haya caído de la espalda de su madre. A pesar de presentar un comportamiento de ansiedad, el pequeñín ser amarillo se encuentra en buen estado de salud. Punto. Te puede interesar, AMLO, el gran testigo en la boda de Gabriel y Tatsiri los investigadores consideran. Más apropiado tener bajo su cuidado a esta zarigüeya, ya que si lo devuelven a su hábitat natural, el ejemplar sería una presa fácil para los depredadores, esto a causa de su llamativo color. Más apropiado tener bajo su cuidado a esta zarigüeya, ya que si lo devuelven a su hábitat natural, el que se encuentra en el caso de la boda de Gabriel y Tatsiri los investigadores consideran.